El premio don Juan Ignacio Vela, presidente, entrega el premio Guillermo de Juan, director de Cover First en GSK. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que hoy se cumplen varias ilusiones que hoy tenía. Una que después de haber estudiado casi toda mi vida en la Salle, llegase a un colegio y me dieran un premio. Esto es una cosa cuando se entienden mis hermanos o hermanos de la Salle que me dieron clase, bueno, se van a emocionar. Y van a llorar y decir, con lo torpe que tú eras, ¿dónde vas a ir? Y luego que sean precisamente nuestros compañeros, nuestros hermanos, los camilos, ¿no? A través de ese ejemplo que siempre han sido esa mirada, ese barco, ese punto de luz, ese faro que es para nosotros en los cuidados, pues que hayan tenido la manera de este detalle, de entregar este premio, que es algo más que un premio físico, es todo lo que lleva dentro a través de esta organización. Porque mis manos, pues son torpes a la hora de poder coger este premio, indigna, son estas manos, de poder coger un premio de esta categoría. Pero quiero que veáis en ellas las manos de los miles de trabajadores, ¿no? Que forman y que han formado durante 25 años, que se dice pronto, lares, ¿no? Hoy son 34.000 los trabajadores que cada mañana, que cada día se levantan con la pasión de poder dedicarse a los demás, de trabajar con la profesionalidad, con las habilidades y con la pasión. Apasionados por hacer más humana la vida de los otros, por dignificar la vida del otro. Al recoger este premio, en mis manos también están las manos de los 54.000 personas mayores que atendemos, dependientes y en exclusión social, que atienden lares cada mañana, cada día. A ellos es este premio. Ellos también, como habéis dicho vosotros, nos humanizan. Nos hacen sentir que la vida tiene otro sentido, mucho más amplio, ¿no? Que lo que nos cuentan los medios de comunicación, lo que nos dice otro tipo de sociedad, ¿no? Porque hay otro mundo que es posible, nos dicen. Y porque lo hacemos cada día realidad, ¿no? Y que nuestros hogares, que otros se empenan en llamar residencias, que nuestros profesionales, que se empenan a decir que nosotros llamamos cuidadores, que llamamos gente, que compañeros que nos ayudan, que nos apoyan en los cuidados del día a día con la profesionalidad. Pero son compañeros. Pues son índios los que construyen esta gran federación. Una federación, un grupo social hoy, también un grupo social lares, que le llamamos, que pretende ser vocación de esperanza en este mundo. Ilusión, pretende ser una mirada diferente a los cuidados en este mundo que trabajamos. Yo creo que lo estamos consiguiendo. No sé si os optimistas dicen que sí, pero para nada lo estamos consiguiendo, porque hoy es una buena noticia. Es la buena noticia que nos habéis dado, de entregar un premio que nos ilusiona, nos potencia, nos anima, a seguir trabajando otros 25 años. En nombre de todos, en estos mismos momentos, estamos ahora como en el Congreso Internacional, lares precisamente, y escuchaba algunas de sus ponencias, la Victoria que nos estaba ahora hablando hace un momento, y hablaba precisamente del cuidado y de la importancia de una sociedad, donde volvamos a la cultura del cuidado como valor esencial de nuestro quehacer diario. Ese cuidado que hacemos desde que nacemos, que nos cuidan, hasta que fallecemos, que nos van a cuidar. Y al mismo tiempo como cada uno de nosotros cuidamos también al otro. Esa reciprocidad que existe, esa economía de las caricias en el cual yo doy y luego recibiré y luego volveré a dar. Pues bueno, de todo eso hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo en lares. Y aprendemos de todos vosotros. Muchísimas gracias por este premio que nos hace un poquito más felices.